Así, se pone en circulación la pelota el equipo de Morelia. Es el cuadro que pone a girar la pelota. ...de cobrón será Jairo González. Balón abierto con mucha potencia. Aún así rescata el balón Los Leones. El disparo que se va por encima. Saque de puerta para el club atlético Morelia. Ahora regresa a Guadalacara. Tienes 28, 29 años, bueno. Enestro sacó en el centro. ¡Enremate el golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leones! Mira Fierro cómo se va moviendo. Y ahí queda justo. Y al contrapié del arquero la pone pegada al palo. Es un golazo. Sí, decía, la frecuencia de llegada de Leones Negros es un hábito. Hay un pequeño desvío en el centro, pero el enfrentazo, cómo se tira, cómo gira el cuerpo primero para acomodarse. Lo que disfrutamos en la voz de Carlos Velasco en el duelo entre Atlantes y Marrones. Creo que acá nos quedan muchísimas páginas en blanco para escribir la historia. Y aquí viene Carlos Fierro. Allá viene Fierro por el centro. El disparo. Amaga. ¡Tiro! ¡Gol! ¡De Torres! ¡No ganan por dos en el global! ¡Dos por cero en 25! Es, como bien lo dices, hay una duda por parte de Víctor Manuel Milke. Ahora Edson Torres, ¿cómo aprovecha la circunstancia? Él conduce muy bien. La pelota pegada a su botín izquierdo. Se mete por un costado y cómo la pica ante la salida de Sebastián Sosa. Centro. ¡Qué forma tan extraña de González de resolver con el pecho al tiro de esquina! Si fildea mal esa pelota termina dentro de las mallas de Hernández. ¿Quién sabe? Igual pega con el hombro para cualquier lado, pero bueno, es valiente. Ahora Diego García esperando el movimiento de sus compañeros. Ahí conectan con el dorsal número 3. García se anima. ¡El disparo! Que Hernández no entra en confianza. Mete el manotazo. Primer tiro de esquina que tenemos por la punta de la izquierda para Morelia. Y Hernández lo hace bien porque muchos arqueros rechazan hacia el frente. Y Hernández se tira hacia un costado y pone las manos. ¡Milke se equivoca! ¡Aquí el disparo! ¡Sosa! ¡Se hace gigante debajo de los tres palos blancos! ¡Desperdicia Sandoval! ¡El que era el gol que le daba más tranquilidad a Leones! ¡Vaya equivocación ahí de Milke en el fildeo! La trata de cortar con pierna derecha. La pelota le bota y le queda franca por el centro. Y tenía para tirársela por arribita al arquero también. Falló penal ese día. ¡Sico! Sócrates no sé si también falló. Me acuerdo de aquel gol donde... Bueno, ¿qué gol que no fue gol? Que Mitchell... ¡Ah, cierto! Ese fue en el primer partido. Frente a la selección... De Brasil. Torre la pide. González la deja en el meridiano. Ahora en la participación de la jugada roban y agarran mal parada la defensa de Leones. Extiende mucho el balón. Se abre un hueco dentro del área. El recorte, el disparo. Hernández se la chique. ¡Buena salida del guardameta! Se tardó una eternidad, Flores, en definir. Pero si después del recorte... Ahí termina en el césped. Le pita el penal, ¿eh? Sí, no sé si de primera lo hubiera visto el señor Vizcarra. González. Para un peligroso el guardameta reacciona y rechaza. Sosa no entra en confianza. Torre recupera para la UDG. Que constantemente llega a semifinales de este torneo. Él no cumple el 7. Un día antes que yo. Ya me invitó a su fiesta. Tú todavía no lo haces. Mira nada más. Balón que se filtra. Disparo. ¡Por un lado! Cero y van dos en una jugada de frente a la puerta. Ahora fue Carlos Fierro. En un error que se vuelve a manifestar por parte de la defensa. Con la virtud del despeje y el guardameta. Sí, qué bien le pega la pelota a Jorge Hernández. La verdad es que es increíble que haya tantas facilidades. Una pelota frontal. Lo pronto. Que no es su... Te dejo. Jugada a línea de fondo. ¡Al servicio! ¡Cerca! ¡Era una jugada peligrosa! Pasea de lado a lado. La tocó el guardameta, ¿no? No. Si la toca, es autogol. Es inteligente porque... No, no, no. Ahí se tira y quita el brazo. Cuando la pelota siga de lado. Y si no, Mauricio Galván. Alguien también que te genere algo más en mitad. Buena. Se entró. El remate. No llega el guardameta corta. Queda la deriva. El contrarremate de parte de Illezcas. Bien controlado por la defensa. Cuando le marcan falta a la defensa Michoacana. Por conducto de Cedillo sobre Rivera. Qué buena pelota le han tirado ahí a Illezcas. Y la verdad es que... Bastante oportuna la salida de Hernández otra vez. Porque ya no cabe un defensor más. En esa última línea, ¿no? Aún así en Estroza va a buscar la esférica. En Estroza, Milke. Qué partidito de Milke. Cae dentro del área el árbitro. Y se... ¡Penalti! Mordió el anzuelo Víctor Milke. Termina equivocándose. Penal para los Leones Negros. A ver si hay justicia divina. O termina Leones Negros por colarse el disparo. ¡Ataja Susa! ¡Eugenio! ¡Sosa se lanza! ¡Saca el manotazo! ¡Mantiene vida para Morelia! Que invadirnos, ¿no? Pero cuando tienes dos minutos en la cancha. Has hecho un gol en todo el torneo. No eres el titular habitual. Deja que le pegue a alguien que esté en la cancha. Ahí está Gael Sandoval que con todo respeto los cobra muy bien. Ya Gael se había ido, ¿no? Martínez que ya falló un penal. Sigue el 17. Llega al área. Dispara cruzado. No sé si la toca Sosa de no tocar la señal lateral. Cuando empiezas mal el partido. No hay forma de componerlo, ¿no? Ahora Martínez tenía una diagonal muy buena. Y decide ya sin ángulo golpear tan fuerte y tan fuerte. Golpea que la pelota sale por la raya lateral. La falta fue al 90 más segundos. Para este disparo que termina en el muro de contención. Después Mendoza. Desviado. De meta para Leones. Porque era para haber resuelto el partido antes. El remate cabeza que se va por un lado. ¡Mendoza! Y el arquero Hernández, ¿no? Sin tener que, o sin deber, o sin tener que haber intervenido de grandísima manera. ¡El árbitro finaliza! ¡Leones Negros! Accede a las semifinales del torneo Apertura 2023. Al vencer tres goles por dos en el global al Club Atlético Morelia.